¿Qué onda compa amigos? Les habla Tico de Ticology, hoy para compartirles el juego gratis del día y este día le tocó a Flynn Fire, son super jugados que me gustó mucho porque está bien difícil y aparte lo podemos jugar contra otras personas, a continuación vamos a verlo, como les digo es totalmente gratis y lo vamos a abrir, recuerden que yo subo videos nuevos todos los días así que para que se suscriban al canal y ya los que están suscritos no sean gachos, denle like y compartan con sus amigos y prueben estos juegazos que no se van a arrepentir de jugar cuando lo abrimos tenemos que esperar a que cargue, pues como les digo también este jueguito vamos a poderlo disfrutar en línea y vamos a esperar aquí a que cargue y por mientras también los invito a que chequen los últimos videos que he subido ¿Por qué? Pues bueno, porque subo noticias, subo muchísimos videos que les van a encantar, sobre todo de tecnología y bueno, aquí como pueden ver yo ya llevo unos niveles, voy a pasar aquí en el 2 y lo que tenemos que hacer es unas luchas en las cuales pues tenemos que ir venciendo a todos los rivales y está bien interesante aquí el tipo de juego ¿vale? ¿Por qué? Bueno, porque nosotros tenemos que estarnos moviendo y aventar cositas para ganarle al otro como pueden ver y ahí nos marca y tenemos que tener cuidado porque está bien difícil de jugar incluso podemos tener poderes y demás estoy seguro que se van a entretener mucho se van a entretener mucho en este juego ahorita no le puede ganar a este mono pero bueno así está y como pueden ver así nosotros vamos a ir jugando, también cada vez podemos ir mejorando nuestro mono, nos van dando más puntos, incluso por ahí vamos ganando trofeos y demás Y vamos subiendo de nivel, como pueden ver Subiendo de categoría, en este caso aquí dice Pero bueno, es un juego que está bien chido Les va a gustar mucho, cada vez se pone más difícil Y van a ver que les va a encantar Como ven, este Torneos aquí siguen saliendo Y nos siguen saliendo más usuarios y todo este rollo Después, aquí tenemos que ir desbloqueando El multijugador y todo este rollo Así que pues bueno, es un juego súper chido Estoy seguro que les va a encantar, así como el canal Y pues nada, yo ya me voy, soy Tico de Tico Suscríbanse al canal si son nuevos Los que están suscritos ya saben, denle like Y yo me voy, nos vemos en el próximo video Chau